Mi mujer está disfrutando de los museos. ¿Te gusta esto, mi reino? Mira Juan de Valdezlea. Una cabeza muy buena. San Juan... La cabeza de San Juan Bautista. Mira este Cristo, qué hermoso, chaval. Un Norreni... Hostia, Rubens. Este es un Rubens. Un Rubens. Joder. Jordiana. Qué padre este cuadro, chaval. Mira este, un Rubens. La Sagrada Familia de Rubens. 1.341. 1.631-1.634. Un Rubens. Peter Paul Rubens.